Música Música Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 1 al 6 Entró otra vez Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía la mano paralizada Los fariseos lo vigilaban para ver si sanaba en sábado con intención de acusarlo Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada Levántate y ponte en medio Y les preguntó a ellos que está permitido en sábado hacer el bien o el mal salvar la vida o dar muerte Ellos callaban Entonces Jesús los miró indignado aunque entristecido por la dureza de sus corazones y dijo al hombre extiende la mano El hombre la extendió y la mano quedó sanada Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De nuevo Jesús quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés Delante de sus enemigos que espían todas sus actuaciones cura al hombre de la mano paralítico Lo hace provocativamente en la sinagoga y en sábado Pero antes pone en prueba a los presentes Pregunta ¿Qué está permitido hacer en sábado el bien o el mal? ¿Se puede salvar la vida un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Y entre el silencio de todos dice Marcos que Jesús mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender Jesús se enfada se indigna y se pone triste porque esas personas encerradas en su interpretación estricta y exagerada de una ley son capaces de quedarse indiferentes y no ayudar al que lo necesita con la excusa de que es sábado ¿Cómo puede querer eso Dios? Al verse puesto en evidencia los fariseos entonces salieron y comenzaron a hacer planes con los partidos de Herodes el modo de acabar con él Jesús en su lucha contra la mentalidad legalista de los fariseos ayer nos decía que el sábado es para el hombre y no al revés hoy aplica al principio a un caso concreto contra la interpretación que hacían algunos más preocupados por una ley minuciosa que por el bien de las personas y sobre todo de las que sufren cuando Marcos escribe este evangelio tal vez está en plena discusión en la comunidad primitiva la cuestión de los judaizantes con su empeño de conservar unas leyes meticulosas de la ley de Moisés la ley sí el legalismo no la ley es un valor y una necesidad pero detrás de cada ley hay una intención que debe respirar amor y respeto al hombre concreto detrás de la letra está el espíritu y el espíritu debe prevalecer sobre la letra la ley suprema de la iglesia de Cristo son las personas la salvación de las personas si hay algo destructivo en este mundo y en nuestra vida es la envidia y es que la envidia es capaz de cegar totalmente el corazón del hombre llevándolo a cometer las más nefastas acciones en el génesis hemos visto que por envidia Caín mató a Abel la envidia de los fariseos será en gran parte la causa de la muerte de Jesús era tanta la dureza de su corazón que el mismo Jesús entristeció no permitamos que la envidia se adueñe en nuestro corazón Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones y carismas nuestro deber como cristiano es no solo respetarlos sino buscar la manera de que estos se desarrollen plenamente la envidia destruye en cambio la generosidad y la humildad construye si vamos a algunos de nuestros hermanos que triunfan alegrémonos con él y ayudémosle a seguir adelante que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones